¡Suscríbete al canal! Además, ¿sabes lo que está haciendo todo el día? Edredonin. Sí, sí, yo he visto a Alonso hacer Edredonin con Ferrari. Para mí que hay el tema. No, qué va. Lo mío con Ferrari por ahora es solo un tonteo. Yo no quiero nada serio dentro del programa. Y te voy a decir por qué. Porque dentro de la casa todo se magnifica. Eso lo sabemos todos. Pero el equipo de Alonso mandó estrellarse al pobre Nelson. Te lo digo yo. Ese tío es peligroso. Que sí, que es peligroso. ¿No lo viste en Monza, que se estrelló en la última vuelta? Yo paso de hacer con él la... Prueba semanal. Tendréis que dar 61 voltas al circuito Singapur. Bueno, vale. Pero como es indeseable lo haga mal... Lo pienso nominar. No, 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 no. Gracias.